Así suena el despertar americano en Kandahar a ritmo ochentero, los soldados acuden a desayunar y se preparan para una nueva jornada. El ritmo afgano es diferente, como su desayuno, su comida y su forma de ser. Se trata de dos mundos diferentes unidos por la lucha contra los talibanes. La diferencia de equipos y armas no importa. Cada mañana salen juntos a patrullar por el valle de Argandaf. El presidente Hamid Karzai ha fijado un plazo de cinco años para que sus fuerzas del orden asuman la seguridad del país. Viven juntos en la misma base, comparten juegos y también trabajo, pero las fuerzas internacionales no van a estar aquí para siempre y en el futuro próximo van a tener que ser los afganos los que asuman la propia responsabilidad de su seguridad. Hasta entonces, eso sí, queda un duro trabajo de entrenamiento por delante. Por la tarde llega el momento del ocio. Al ponerse el sol, unos practican el corsay. Los otros prefieren el fútbol americano y se emplean a fondo. Los mandos explican que lo más complicado es superar las diferencias culturales, pero que este es el único camino a seguir. En las torres de vigilancia todos los hombres comparten responsabilidad. El enemigo se esconde en estos campos. Antes de acostarse, el briefing diario de seguridad y al día siguiente vuelta a empezar. La formación de las fuerzas afganas es prioritaria para extender la autoridad del gobierno de Kabul por todo el país. La formación de las fuerzas afganas es prioritaria para extender la autoridad del gobierno de Kabul.